El Hostal del Metapan ofrece alojamiento, conexión wifi gratuita y terraza en Metapan. También alberga una cafetería. Hay aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones de este hostal tienen aire acondicionado y televisión de pantalla plana. Además, el establecimiento cuenta con varias tiendas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com